Entonces, ¿qué deben hacer? Lo primero, ingresar a la página de ustedes o acercarse a las oficinas, dónde son, en fin. Bueno, muy importante que ingresen a la página www.sapiencia.gov.co Ahí está toda la información, no solamente de lo de PM, de PP, de las becas, de los posgrados, de todo lo que quieran, ahí lo encuentran. Ahí encuentran los formularios, ahí ingresan los datos que hablamos ahora, el puntaje del I, todo lo que les trato, todo lo que se les pide en el formulario, son muy amigables, son muy fáciles. Ahí les llega después un correo y les dice cuál es el puntaje que tienen, el puntaje que tienen con respecto a lo que acabaron de poner en el formulario. Luego aparece y se publica el punto de corte, por lo tanto, el punto de corte quiere decir, o sea, se depende de los recursos disponibles que haya, y ahí se pone y se les envía quiénes son los que pasan de acuerdo a ese punto de corte, y ahí empieza la etapa de legalización. La etapa de legalización es cuando ya llegan y tienen que llevar a Sapiencia los documentos que soportan lo que pusieron en el formulario. Entonces, los invitamos a que revisen la página, ahí están todos los requisitos, pero también nos pueden llamar, pero también nos pueden visitar, estamos al frente del Centro Comercial Florida, entre el uno y el otro, ¿cuántos estudiantes más o menos le calcula usted que podrían estar beneficiados de aquí a mitad de año? ¿1200 de un lado? Tenemos, no, tenemos 1250 más o menos, tenemos 370 de PM, el resto para PP. Muy bien, entonces son 1250. En la primera convocatoria, ¿cierto? Tenemos el doble en la segunda convocatoria, o sea que si no pudieron esta vez, después hacemos otra convocatoria. Y tenemos 2.000 de becas que cierran el 16 de mayo y 2.000 el semestre entrante. Entonces, miren que tienen muchas oportunidades. Estamos hablando de bastantes personas que pueden ser impactadas. Estamos hablando de 130.000 millones de pesos. Muchas gracias. Pues en estas tres cosas, en becas y en los créditos honorables de PP y de PM. Miren, se habla mucho de todo esto y tal vez, a veces no sabemos lo que está ocurriendo en nuestras regiones y eso da pesar. Sí, se está haciendo la gestión. Y poco a poco, la idea es que siga creciendo. Sería maravilloso poder dar gratuidad a todo el mundo, pero que el PUS se está haciendo y el trabajo se está haciendo, se está logrando. Y me gusta mucho, porque usted dice que se está haciendo con estudios. Sí, claro, desde los técnicos. 20.000 abogados y todos... No, por Dios, venga, estudie lo que la ciudad requiera. En verdad que los felicito, me encanta y me parece que están haciendo una labor social muy importante, dándole oportunidad a muchos pelados.